¿Y tú no vienes aquí como alma que lleva al diablo y escondiéndote de Mauricio para que no te vea por una nadería? ¿Qué ocurre? Cuéntamelo. Que soy tonta, Emilia. Y me hago ilusiones, pana. ¿Ilusiones con qué? ¿Con qué? Con ese pedazo de al cuerno que del Mauricio. Bueno, a ver, últimamente él y yo pues estábamos juntos. A ver, no te diré noviando, pero sí. Y hace un rato me ha salido con... con que se casa. Pero no conmigo, claro. ¿Pero cómo que se casa ahí? ¿Y con quién? Si yo no le conozco a nadie alguna. Con una que la ha buscado la señora. ¿Cómo? La señora ha hecho de casa me entera con Mauricio. ¿Y eso es tanto de qué? Pues como ve que Mauricio y yo hacemos buenas migas y ella no quiere que estemos juntos, pues por eso por mala, por mala persona que es que muy mala. ¿Pero a ella qué le importa que tú te novies con Mauricio? No sé, ella es así. Es muy retorcida. Es que también parece mentira que me lo preguntes precisamente. ¿Tú que la conoces bien? ¿Y de qué conoce Mauricio a esa novia suya? A ver. De nada, no la conoce de nada. Emilia, si esta mujer vive en el extranjero. Es, a ver, la hija de unos primos segundos de la señora. ¿Él ha aceptado la componenda? Sí. Ya sabéis cómo es que hace todo lo que sea menester por darle el gusto a la señora. Bueno, una cosa es que le dé el gusto y otra es aceptar que se case con quien ella diga. No sé, eso pasa de castaño oscuro. Eso mismo digo yo. Pues fe, ¿sabes lo que te digo? Que si Mauricio acepta casarse con esa mujer, no te merece. Pues no me merecerá, Emilia, pero yo lo quiero. Yo quiero estar con él, yo no quiero que se case con nadie. Lo sé.